El 4 de agosto del 2020, ahora 15, Bolivia, 21 horas, España, y buena noche, estimado amigo y colega Luis Gil Santos. Gracias, en nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología y de la Asociación Boliviana de Cirugía de la Mano, aceptar nuestra invitación y compartir su experiencia con todos nosotros a nivel Latinoamérica. El doctor Luis es especialista en cirugía ortopédica y traumatológica. Es autor de varios libros a nivel de traumatología y también de presentaciones que las vamos a ver el próximo día 11, acá también con nosotros. Y es profesor de la Facultad de Medicina, la Facultad Católica de Medicina de Valencia, España. Muchísimas gracias Luis por acceder a nuestra invitación y le dejamos la palabra. Al final de su conferencia están las preguntas. El doctor Luis, el doctor Rodrigo Roca le va a leer a través del chat. Pueden ir anotándose y colocando también de preferencia el país de origen. Gracias a toda la Sociedad Boliviana y a la directiva que nos acompaña por esta presentación. Adelante Luis, muchas gracias. Pues nada Juan Carlos, gracias a ti por la invitación. Ya son muchos años los que nos conocemos y es un placer siempre estar con los compañeros de Bolivia. Hoy voy a hablaros de la cirugía mínimamente invasiva. Sabéis que hemos pasado actualmente de una época en que se decía a grandes cirujanos grandes incisiones. Y se hacían unas incisiones brutales para solucionar problemas a veces menores. Y hoy hemos pasado a una cirugía mínimamente invasiva. Pero tenemos cerrado todo con pequeñas incisiones. Esta señora, Bárbara Pecón. No se está viendo su presentación todavía doctor. ¿Ah no? No. A ver, a ver, algo ha pasado. Un momentito. Yo sí la veo pasar, sin embargo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ahora se ve? Ahora se ve. Ahora se ve. Perfecto. Bueno, pues en principio, como os decía, hemos pasado actualmente de una época en la que se decía que grandes cirujanos grandes incisiones a otra, que es la actual, donde vemos que la cirugía se intenta resolver con la mínima agresión posible. Esta señora, que es Bárbara Beckman, dice, si quieres lograr algo, póntelo fácil. Es la ley del mínimo esfuerzo. Los que tenéis experiencia en artroscopia, sabéis que en la época en que empezaba a hacerse las artroscopias, había gente que se planteaba, ¿por qué vamos a operar por el ojo de una cerradura? Cuando podemos abrir la puerta y ver lo que está detrás. Bueno, pues, este señor que estoy aquí, don José Gómez, don José Gasco Gómez de la Membrillera, este fue profesor mío en la facultad cuando yo estudiaba, y este hombre nos decía, Una técnica es buena, si en manos del último residente, en manos del que menos experiencia tenga del servicio, da buenos resultados. Una técnica que es tan complicada, que necesita la mano de un experto, pues no es una buena técnica. Luego, las técnicas tienen que ser rápidas, deben ser buenas y además deben tener bajo costo. Estas son más o menos las excelencias que tiene la cirugía mínimamente invasiva. Vamos a procurar una mínima agresión, esto va a procurar una menor inflamación, menor dolor al paciente, va a tener este paciente un postoperatorio más confortable y, junto a ello, por lo tanto, y derivado de ello, una menor estancia hospitalaria, que va a ocasionar un menor costo, tanto para el paciente como para las instituciones sanitarias. Ser bueno en algo significa ser capaz de hacerlo y, además, que aparezca fácil. Se trata de hacerlo simple, como el mecanismo de este chupete, o como el mecanismo del botijo muy conocido en mi país. Este señor, Kuaichi Kagonawa, es un arquitecto japonés que dice que la simplicidad es conseguir el máximo efecto con los mínimos recursos. O sea, podemos carecer de herramientas, ¿de acuerdo? Pero de lo que no podemos carecer es de principios. Hay que concentrarse con aquellos recursos y allí donde sean más eficaces. O sea, hay que dedicarse a hacer lo que sabemos hacer mejor. Y cuando esto no es posible, seguro que tenemos cerca a algún compañero que se maneja mejor en la región o la patología que vamos a abordar, pues hay que ser humildes y llamarlos a que ellos solucionen el problema. La cirugía se limita a observar, a imaginar y a hacer. Lo difícil no es hacer, sino saber qué es lo que hay que hacer. Recordar que descubrir el porqué de un error nos va a permitir introducir medidas correctoras con posterioridad. Les voy a hablar de una serie de sistemas muy sencillitos, pero que pueden solucionar algunos problemas con sus pacientes. Son sistemas de elasticidad controlables que lo que intentamos hacer es transmitir la energía elástica del material al hueso. Y a partir de ahí, utilizar esto para la buena evolución del tratamiento de la fractura o de la erisión que tengamos. Vamos a utilizar agujas tensadas con enclavijamientos endomedulares que los podemos hacer vía retrógrada o vía enterógrada, de distal aproximado o de proximal a distal. Y también les hablaré de los disactores dinámicos. Esto es lo que vamos a precisar. Un motor para introducir estas agujas de Kirchner. Unas regletas. Esto que ven aquí son regletas de la luz. Esto es lo que empalman los cables eléctricos. Si desmontamos el plástico, tenemos estas regletas que las podemos utilizar para tensar después las agujas, como les voy a indicar. Esto es muy barato y se puede hacer en cualquier sitio donde no haya medios. Y un cortafríos, no necesitamos nada más. Bueno, pues, se van a introducir, como os dije, las agujas de distal aproximal. Si este trazo negro de aquí es la fractura, ya teríamos dos agujas oblicuas. Con posterioridad, vamos a doblar 90 grados las dos agujas en el plano sagital, 90 grados, 90 grados. Y en el plano transversal las vamos a doblar 100 grados. Esto nos va a permitir que después, cuando pongamos las... Aquí ven la regleta de la luz que hemos colocado. Cuando permitan colocar esto, si tiramos hacia los lados, vamos a provocar fuerzas. Que van a facilitar la consolidación de las fracturas. Y esto lo podemos hacer, fíjense, esta sería una fractura de una falange que hemos metido en las agujas de proximal a distal, y esta de distal a proximal en un metro de un meta. Bueno, pues, esto es pura física. Son los principios de la tercera ley de Newton y una física de problemas vectoriales de cuando estudiábamos en el bachiller. A ver, si analizan bien lo que está pasando con estas agujas, todo lo que ocurre en este punto, en el punto de entrada, va a ocurrir en el punto este de aquí, B, en el punto A. Tenemos estas puertas, pues, en el sentido contrario, por la ley de acción-reacción, vamos a tener todo lo contrario aquí. Lo mismo pasaría en este punto FC y en el punto FD. O sea, en C y en D ocurriría también lo mismo, pero al contrario, en cuanto a la distribución de fuerzas. Es un problema, ya les digo, de física vectorial. Bueno, pues, al final, lo que pasa es que lo que ocurre aquí, ocurre aquí al contrario. Y les voy a enseñar, estos son los casos, fíjense, están metidas las agujas dentro de la fractura, en la base de la falange. Y esto es el sistema ya montado. Es una regleta de la luz. Este sería otro caso, fíjense. Pues lo mismo. El secreto, que nos va a permitir la movilización activa, precoz, que es lo que mejor funciona. Y que si han visto anteriormente, el resultado final, si empezamos a sumar todos los vectores, lo que ocurre es que a nivel del foco de fractura, aquí, lo que va a ocurrir, perdón, aquí es que se van a producir fuerzas de compresión, que es lo que va a hacer que se active la osteogénesis. Al final, lo que ocurre es que se producen zonas de compresión. Bueno, pues esto sería lo mismo. Otra fractura. Este es el sistema italiano, que es ya un sistema, por supuesto, mucho más caro, pero que hace el mismo efecto que la regleta de la luz. Fíjense, es prácticamente lo mismo. Este sistema la se encuentra en el mercado con el nombre de EpiBlock. Bueno, otra cosa que podemos utilizar con las agujas y sistemas elásticos, pues es utilizar las agujas para transmitirles la fuerza. Podemos hacer fijadores dinámicos. Si metemos las agujas por los cóndilos o por el tercio distal de la falange en una fractura de Wilson, por ejemplo, en una fractura de la base, con minuta de la base de F2, pues, bueno, podemos hacer un distractor, tal y como ven aquí, que lo que hacen es, este es un truco para saber exactamente que no nos equivocamos del sitio de su emplazamiento. Pues, si cogen y dividen en tres tercios desde donde acaba la flexión, el pliegue de flexión hasta el cóndilo ahí arriba, bueno, pues si lo dividen en tres tercios, en el tercio más periférico externo, ahí es donde coincide el centro del cóndilo. Ahí está el centro del cóndilo. Bueno, fíjense, un caso, una fractura con minuta, con arrancamiento, y está bastante desestructurada la base de la falange, pues con este sistema el paciente va a empezar a mover rápido, fíjense cómo se va reconstituyendo por ligamento de otaxis, todos los plamentitos van a ir al sitio y algo que estaba prácticamente roto y luxado al final, se va a recuperar la articulación. Este es el mismo caso, para que vean que se mueve, otra fractura de la base del pulgar, bueno, pues aquí son los distintos pasos que hay que hacer para colocar las agujas. Y fíjense cómo se va recuperando la articulación simplemente con la movilización. Este es el caso. ¿Vale? ¿Vale a hacer esto? Muy bien. ¿Qué es el dolor? Un poquito, pero nada, que tensa. Vale, vale, perfecto. Bueno, al paciente se le invita a que mueva inmediatamente que se la ha colocado, o al día siguiente ya empieza a mover. Este sería otro caso, en este caso además le he puesto un tornillo por volar, porque no acaba de pierderme, pero bueno, esas serían las tracciones dinámicas que tienen las ventajas, de que son fáciles de manejar, que van a permitir la movilización precoz, como les digo, al día siguiente de colocarlas, ya el paciente está moviendo, incluso cuando sale el cirófono ya empieza a mover. Y tiene dos desventajas, y una es que precisan que el paciente sea una persona inteligente. Un amigo mío decía que la cirugía inteligente tiene que ser para pacientes inteligentes, y no les faltaba razón. Y además tiene una mayor tasa de infección, porque vamos a dejar las agujas saliendo por la piel, y esto puede provocar algún tipo de infección a través de la aguja. Recuerden que a lo mejor es enemigo de lo bueno. A todos se nos ha roto un tornillo por intentar darle una vuelta más. Hay que ser simples a la hora de elegir los sistemas. Lo difícil, como les dije, es saber que lo que hay que hacer es no hacerlo. El enclavijado endomedular anterógrado es otro sistema. También conocen todos ustedes que lo que hacemos es que, lo que hacemos es, a través de una aguja de Kirchner, desde la base de la falange, la curvamos en su punta, podemos cazar en la cabeza del meta que se ha roto, una fractura de quinto meta, agirar la aguja en este sentido, podemos reducir la fractura, y, bueno, pues este es otro sistema fácil, rápido de usar. Pueden ser con agujas más o menos gruesas como estas, o con otras agujas como la que ven aquí a la derecha, que ya están preparadas y son kits, que ya están preparados para hacerlo. Pero con una aguja de Kirchner normal, doblando la punta, pues no es suficiente. Haríamos un agujerito en la base del meta, y a través de ahí meteríamos la aguja, y reduciríamos. Y en el momento de eso podemos meter una gavilla de dos, tres, para poder estabilizarlo. Esto sería el sistema para las fracturas de la cabeza del quinto meta. Otro caso. Otros métodos también pueden ser los fijadores conformados y el atornillado percutáneo. Fíjense, los fijadores conformados con los sobrantes, por ejemplo, de las caderas, el yeso o del cemento de caderas sobrante, podemos guardar las bolsas para poder utilizarlo. ¿Recuerdan a este señor que decía que solo el cerebro solo puede ver aquello para lo que está preparado para ver? Y lo difícil siempre nos echan en cara. Que esto que presentas esto, que dices que es tan fácil, en realidad no lo es. Porque meter las agujas y meterlas en la dirección que queremos, pues no es tan fácil. Pues mire, sí que es fácil. Lo difícil es una cuestión de entrenamiento. Fíjense, cuando ustedes empiezan a trabajar con microscopía, cuando trabajan haciendo microcirugía, al principio uno no sabe dónde está el vaso, la vena, intenta cogerlo, se le escapa, porque no tienes profundidad de campo. Y la profundidad de campo es una cosa que llegará un día que después de mucho entrenamiento, el cerebro se conecta y a partir de ahí automáticamente todo funciona bien. Mientras tanto hemos pasado mucho tiempo intentando probar y cogíamos y no éramos capaces de dar un punto. Bueno, es cuestión de entrenamiento. Praticando, harás que las cosas sean sencillas. El objetivo siempre es conseguir un esquema mental tridimensional y eso se adquiere cuando tu cerebro se conecte. ¿De acuerdo? Pues bueno, utilizando estas agujas de Kirchner podemos utilizar el meta que está conservado. Aquí ven la fractura del quinto meta, una oblicua corta más o menos con minuta. Y el cuarto meta está bien. Pues utilizamos ese cuarto meta como la barra interna de un fijador externo. Y en este caso sería doble porque tendríamos una barra externa, que es esta de aquí, que esto no es más que el tapón de una aguja de pinchar, que lo utilizamos, lo pinchamos dentro de las agujas que hemos estabilizado la fractura y que después lo rellenamos con cemento. Doble y expira. Y el paciente, como ven, puede mover sin ningún problema hasta que la fractura esté totalmente consolidada. Y en ese momento retiraremos el cemento y las agujas. Muy bien, doble y expira. Doble y expira. Un momentito, aquí ha pasado algo. Bueno, esto se puede aplicar para cualquier tipo de fractura. Fíjense, aquí está en una falange media, en una F2, pues una fractura oblicua, larga, ospidea, le hemos colocado también. Y fíjense cómo es posible que el paciente empiece a mover ya desde el primer momento. Saben que se han puesto también de moda los atornillados percutáneos. Hoy tenemos, afortunadamente, algunos sistemas que nos permiten colocar con una uca de Kirchner tornillos canulados de manera percutánea. Como en este caso. Aquí simplemente se lo pongo para que... Señores, como ven, la punta de esta fractura larga, que está aquí. La punta es muy pequeñita, entonces siempre hay que ir desde la parte... El tornillo tiene una parte más fina y otra más gruesa. Pues la parte más fina debe atravesar el foco y debe atravesar y debe dirigirse hacia la punta de ese fragmento. Si lo tiramos al revés, estallaríamos la punta. ¿De acuerdo? Bueno, pues fíjense. Una fractura, por ejemplo, del cóndilo en el aplaje proximal del pulgar se puede hacer utilizando estas pinzas que nos facilitan la introducción y el guiado de las agujas. Esto que parecía muy complejo, pues cuando tenemos estas pintas es muy sencillo. La aguja va ahí donde esté la punta. Bueno, pues podemos, una vez colocadas las agujas, colocar el tornillo y estabilizar la fractura. Esto nos va a permitir que el paciente mueva precozmente y fíjense, un solo puntito hemos puesto ahí por ponerle algo. A veces ni siquiera eso, le ponemos un esteristrip y ya está. Desde el punto de vista cosmético, es muy agradecido. Y desde el punto de vista económico, pues es muy barato y el paciente se puede hacer ambulatorio con la anestesia local y se va a casa. Este sería un caso. Aquí otro caso, también la alange proximal, que podemos colocar un tornillo de manera percutánea y con una mínima morbilidad. Fíjense, un solo puntito y la fractura queda estabilizada, queda bien. Ya puede empezar a mover. Pero podemos meter también tornillos canulados dentro de la medular de los huesos. Tanto en este caso, tendríamos en un metacarpiano, hemos metido un tornillo largo. Es una cirugía rápida, fácil y sin muy poco riesgo. Miren, una fractura del cuarto y el quinto, le metemos dos tornillos intramedulares. En este caso, seríamos la alange proximal. También podremos meterlo en la alange proximal. Y también podemos meterlo en, este sería el caso de la alange proximal, fíjense, no hay apenas ningún tipo de cicatriz, es muy pequeñita la morbilidad que estamos haciendo y la solución es rápida y buena. Este caso es de la falange distal. Este es un señor que me mandaron porque tenía una segurartrosis de la falange distal después de un aplastamiento del dedo, pero que además era dolorosa y que le impedía trabajar y le impedía hacer cualquier actividad porque era muy doloroso. Bueno, pues la solución fue colocarle un tornillo intramedular de distal, se le colgó el tornillo y ese fue el resultado. Aquí todavía no he consolidado, pero me daba absolutamente lo mismo porque el problema que ese paciente tenía era el dolor y el dolor desapareció en cuanto le pusimos el tornillo. Bueno, aquí ven otra fractura, y aquí hay otra, el quinto metacarpiano y en este caso fíjense que es una fractura bifocal. Tienes un ablico aquí y otra aquí. Es una espiritualidad larga y es bifocal además. También es posible realizar una osteosíntesis y una reducción de la fractura con estabilización percutánea. Se van poniendo las agujas, fíjense la fractura y este es el resultado. Se pueden colocar los tornillos de manera percutánea sin ningún tipo de, con muy poca morbilidad en la piel y en las fracturas de la base del pulgar, pues también en las fracturas de Barton, perdón, de Bennett, se pueden poner tornillos de manera percutánea a través de, este es el caso, a través de agujas guía, colocamos los tornillos y al final se pone un puntito ahí y ese es el resultado que tenemos. Otro método que quisiera llamarles la atención es el método inseguro. Para las fracturas, para los dedos en martillo, el mal del finger, saben que el arrancamiento de la parte ascensor, bueno, pues si se, si se, evitan abrirlo mejor. La mayoría de estos casos se puede solucionar con una fórmula de stack, una fórmula en hiperextensión de la interfalángica, pero hay un método muy ingenioso que todos ustedes conocen que es el método inseguro que consiste en colocar, en primer lugar, vamos a flexionar la falang cristal con el cual arrastramos este fragmento por las partes blandas que tenga todavía conservadas, se va a arrastrar, en ese momento colocamos una segunda aguja, perdón, una primera aguja que va a ir rozando al fragmento este pequeñito sin ser tal ascensor, no va a pillarlo sino que va simplemente a servirnos de fulcro para que cuando cojamos y subamos la falange, subamos el dedo, se reduce la fractura, esta aguja sirve de fulcro y en último lugar colocamos una aguja horizontal de bloqueo, con esto hemos solucionado el problema y este es un caso real, es el fragmentito y este es el aspecto clínico que tiene y el resultado radiográfico que podemos obtener con este método, sobre todo muy sencillo y que soluciona muchos problemas. Otro caso este sería en el pulgar fíjense además este sería un caso complejo con una fractura también de la diáfisis bueno el caso es que fracturas por debajo de 25% de superficie articular en tratamiento va a ser conservador ya digo una ferulita de estar es suficiente y solamente cuando tenemos más de 25% de la superficie articular afectada y además hay subluxación o luxación de la articulación interplasia estal utilizamos esta técnica que nos da muy buenos resultados. Mantenemos cuatro semanas las agujas que sirven de fulcro y los bloqueo hasta la quinta o sexta semana. Este es otro método que utilizan en Italia el doctor Dante Tunesi es muy parecido al que les he explicado pero aquí fíjense la aguja se utiliza una especie de bastón de paraguas o un gancho que la pasamos para que tirando de aquí de esta aguja por el mismo sistema que veábamos antes se van a producir fuestas de compresión aquí simplemente aproximando en en una abrazadera que hemos cogido. Esta también es una abrazadera de las que utilizan las regletas de los de los electricistas. Bueno utilizamos regletas estas son las regletas de los electricistas y las cogemos las esterilizamos las tenemos preparadas ya esterilizadas para cuando nos hacen falta y esto en algunos trabajos sobre todo cuando vas de cooperación en hospitales en países en vías de desarrollo pues te viene muy bien llevarlas. Bueno este sería el método de Tunesi muy parecido al que hablábamos antes los distintos pasos como se van consumiendo y haciendo y bueno pues el resultado también es muy bueno. Empezamos a utilizar estas placas que usábamos para fracturas estas micro placas y estos micro tornillos pues cuando teníamos restos pues utilizábamos los restos perdón utilizábamos estos restos nos hacíamos unos ganchitos haciendo unos cortes de un tercio de la circunferencia entre los agujeritos y utilizamos este tipo de sobrantes de las placas de mini fragmentos para hacernos estos ganchos estos ganchos en algunos casos hemos tenido que utilizarlos no es fácil aunque parezca fácil esto ya no es tan fácil porque está muy cerca muy cerca la matriz de la uña luego si afectamos la matriz de la uña va a haber alteraciones del crecimiento y recuerden solamente si la distancia del borde de la uña donde vamos a colocar el tornillo es de unos 5 milímetros se puede colocar si no pasar de 5 milímetros pueden lesionar la matriz ungueal este caso es un caso de una azafata de Iberia que se pilló en el avión con uno de los carros y se arrancó le golpeó el carro y se arrancó el extensor cuando ya la vi estaba ya un caso inveterado que llevaba ya muchas semanas porque no no venía y cuando llegó era imposible reducir eso había muchos una vez abierto para limpiar el tejido que había entre los fragmentos pues si me ocurrió le puse este este tornillo en gancho con un trocito de placa que nos sobraba y bueno pues eso nos sirvió este es otro caso también imposible de reducir ortopédicamente ni imposible de reducir con el método y seguro y pues al final le pusimos otro otro caso otra mini placa esa de engancho también en todas las fracturas de Wilson tres con minutas aparte de los fijadores estos dinámicos que les dije pues un sistema tan sencillo como este que consiste en reducir colocando las agujas desde la parte volar del dedo y sacándolas por el dorso se colocan dos agujas que atraviesan este fragmento siempre en fragmentos muy grandes como este porque al principio es el mismo que el que hablábamos anteriormente para las agujas es un sistema vectorial donde las fuerzas se van se van a aplicar las fuerzas que se aplican en la entrada bueno pues van a ser de la misma intensidad pero de sentido contrario en la punta igual ocurre aquí igual ocurre aquí luego cuando yo separo estas agujas hacia este lado y hacia este bueno pues al final si suman todas las las resultantes se van a provocar fuerzas de compresión a nivel del foco y esto facilita la consolidación bueno pues esto es muy sencillo meterían una aguja meterían otra y simplemente separarían separarían las barras bueno este es un caso fíjense el paciente al momento de colocárselo con anestesia local pues el paciente es capaz de mover en el mismo momento ven que tiene la movilidad completa de su articulación interfalángica puede utilizar arponcillos como por ejemplo en las lesiones estas de la lesión de stener ligamento colateral cubital en el pulgar bueno que se queda por encima de la poloniosis salcutora bueno los arponcillos o los pullouts estos puntos extraíbles que pues pueden ser muy aconsejables para este tipo de cirugía saben que actualmente se está poniendo de moda la terapia biológica la utilización de células madre de factores celulares y estas son algunas de las cosas que se han están intentando que se hacen son injertos y sustitutos óseos alroinjertos sustitutos minerales cementos factores de crecimiento el plasma rico en plaqueta todas estas las colagenasas para la luputento estas cosas son ideas que probablemente en la próxima década en la próxima década se van a poner en su justo sitio fíjense el cemento por ejemplo el cemento yo recuerdo haber tenido un caso y eso es una de las cosas que a Juan Carlos le encanta que son los tumores tuvo unas señales una abuelita con una encodroma y cuando empecé a quitarle encodroma me quedé casi con la superficie encodral listal llegué hasta cartílago y qué haces con esto les metes injerto una abuelita mayor pues le metí cemento de las caderas y me quedé tan pancho y la verdad es que fue una buena solución al final te das cuenta que lo más sencillo es lo que funciona y intentar complicarte la vida no es que te la compliques tú se la estás complicando al paciente al final bueno pues todas estas las colagenasas por ejemplo el empleo de la infiltración con colagenasa en el Dupitren se va infiltrando en tres direcciones proximal distal y perpendicular hacia la cuerda bueno pues esto que ha tenido un auge hace unos cinco o seis años y que se está desestimando porque realmente esto que pueden hacer con esto con la colagenasa que es cara lo mismo pueden hacerlo con una aguja simplemente funcionando con una aguja de pinchar y rompiendo las bridas y les voy a dar cuatro cosas que se acuerdan de la película esta del Good Doctor que son series americanas de médicos bueno pues acuérdense que lo importante es hacer las cosas fáciles hagamos las cosas fáciles esta es otra película el que dice House algo así como apuesten por la opción más simple y menos arriesgada esto parece que es importante o en esta otra película que dicen podemos carecer de herramientas pero no de principios evidentemente lo que hay que hacer es saber de todas las técnicas disponibles aquellas que manejamos bien y conocerlas perfectamente y esto está dedicado más que nada a los residentes que no deben sobretratar lesiones menores tienen una avidez por entrar a los quirófonos y no lo importante no es operar lo importante es saber lo que hay que operar no complicarse es no complicar a los pacientes no hay diferencias significativas de las técnicas que yo hoy les he presentado con las técnicas abiertas pero sí que es verdad que el tiempo el confort por el paciente y el coste son menores por lo tanto son sistemas que son rápidos que son suficientes y que además son baratos siempre van a tener la posibilidad de al menos dos dos alternativas ante eso hay gente que son de Microsoft hay gente que son de Apple bueno pues vale perfecto pero lo importante es que elijan la más simple miren en mi país durante las últimas décadas nunca habíamos soñado en estar en lo alto del deporte tanto en el fútbol como en el tenis como en el baloncesto y se ha llegado a cotas de pues importantes ¿y saben por qué? porque nos hemos atrevido a hacerlo Larry Page que es el director general el CEO de Google dice siempre deberíamos tratar de hacer aquello que a los demás ni siquiera se atrevenían a hacer y es verdad hay que atreverse y hay que decidir con qué se quedan y lo que no sea importante directamente a la papelera o sea deciden qué es lo que pueden ser útiles y si algo de lo que hoy les he contado es útil para ustedes o sus pacientes pues con eso yo me daría ya por contento muchas gracias por su atención y me quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme muchas gracias Luis excelente presentación por favor los colegas si tienen alguna duda pueden ir haciéndola por el chat todavía no llegaron ninguna ninguna pregunta doctor Juan Carlos pasamos con usted hasta que lleguen las preguntas por favor perfecto hay que compartir esto como lo pito a ver a ver vale no sé si vosotros me veis a mí sí lo estamos viendo perfecto vale perfecto venga Luis tengo una pregunta para los asistentes en relación al diámetro de las agujas para falanges y para metacarpiano ¿cuál es tu diámetro? de las agujas yo suelo utilizar para las agujas de las falanges 0,6 que es muy finito y uno como mucho y para los metacarpianos suelo utilizar uno un milímetro perfecto se trata de que para unos sistemas las agujas me interesa que su elasticidad se transmita al hueso tensionándolas con alguno de los sistemas o bien con las mordazas estas que utilizamos o bien con con la propia morfología de un de un fijador externo dinámico o bien bloquear y sobre todo con no provocar mucha incisión o no provocar mucha lesión cuanto más tienes mejor yo sé que tienen mucha experiencia en este sistema tienen mucha experiencia porque ha viajado mucho a varios países que no tienen recursos entonces la solución con las agujas es muy muy fácil y efectiva ¿no? lo otro que te preguntaba Luis tu cuidado poco operatorio para la limpieza de las agujas ¿cuál es el antiséptico que usa? ¿la orientación que la paciente? en principio no debe utilizarse alcohol yodado sabéis que el betadine o el yodo afecta a los materiales y va a afectar a las agujas yo utilizo simplemente cloroxidina y les doy también una profilación antibiótica les doy un antibiótico antes de que salga en el quirófano se le pone una dosis intravenosa y después un par de días con el antibiótico oral intentando cubrir sobre todo cuando estás en países de vías de desarrollo intentar cubrir todos los todos los posibles frentes gran negativo gran positivo en fin todos generalmente suelo utilizar el orbenin que es la cloroxidina y cloroxidina mucho y la última pregunta Luis en relación a los tornillos intramedulares ¿ha hecho el retrógrado para los metacarpianos? el retrógrado si es el que se suele hacer es muy sencillo es abrirla abres la la articulación metacarpofalángica a través del tendón suelo hacerlo pues después te das un punto donde lo cierras a través de ahí metes la aguja hasta la base del meta y a través de ahí como el tornillo es canulado metes el tornillo sin ningún problema tenemos una consulta bueno hay muchas felicitaciones de saludos desde Venezuela los felicitan muy excelente presentación igual de aquí de Bolivia y tenemos la pregunta del doctor Ricardo Camacho ¿hasta cuántos días en promedio es bueno para tratar con la técnica MIPO? ¿cuánto tiempo puede esperar una fractura para ser tratada de forma de MIPO? en las fracturas de falange mira en principio no hay tiempo yo os diría una anécdota yo trabajaba en un hospital en el hospital clínico de la universidad y trabajaba también en el hospital de Mutuas y éramos los mismos cirujanos que operábamos en un lado y en otro y sin embargo teníamos mejores resultados cuando operábamos en la Mutuas que cuando operábamos en el hospital y el problema era que en el hospital clínico en el hospital público a veces tardábamos unas semanas en poder operar a un paciente y en el otro lado hacíamos de urgencia siempre es preferible hacer las cosas de urgencia en cirugía de doctores eso es fundamental y en las fracturas también si se permite hacer de urgencia pues perfecto y si no pues bueno a veces tienes que intentar tienes que abrir para limpiar los tocos de fractura y las fibrosis que se ha producido pero bueno yo creo que una semana es un tiempo suficiente para poderlo intentar perfecto tenemos otra consulta de Raúl Nina y ¿qué número de tornillos sin cabeza suelo utilizar para las fracturas en la metacarpo en diáfisis con trazo espiroideo y pretendo fijar con dos tornillos dice perdón perdón ¿cuál es la pregunta? ¿qué tipo de en una fractura de la metacarpo en diáfisis con trazo espiroideo y si mi planificación es poner dos tornillos ¿cuál sería el número de tornillos sin cabeza que usted suele usar? sí yo utilizo siempre los tornillos hay una una casa que es la que gasto que es de la casa Levinger y son tornillos muy 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 finos realmente y siempre suelo intentar avellanar un poco la superficie una de las corticales para que se quede enterrado debajo y no me genere algún problema son tornillos que saben son de titanio el titanio se integra y después es muy difícil quitarlo por lo tanto es algo que vas a dejarlo ahí perdido intento que no tengamos problemas y para ello avellan un poquito la cortical para dejarlo enterrado otra cosa que se me olvidó comentarlo y me acuerdo ahora pasó la área positiva y no la vi y es que cuando utilizamos agujas precutáneas con estos sistemas de citación externa normalmente suelo utilizar para atravesar tres corticales la cuarta cortical no la atravieso y esto lo hago siempre porque en esa cuarta cortical la aguja se va a frenar queda ahí atascada y no va a haber inmigración si atraviesas la cortical completa se puede se puede emigrar la aguja y perderla en el interior de la mano el secreto para que no se emigre es solo atraviesas tres corticales la cuarta no la pasa simplemente la apoyas ahí la aguja y ya está tenemos otra pregunta le estoy consultando al doctor a ver para que nos la pueda hacer más clara dice ¿cuál es la estructura o el andamiaje para crear fuerza de tensión o comprensión para la reducción? pero no no especifica en qué fractura o si es supongo que en el tema de las clavijas la mejor manera de estabilizar una fractura generalmente uno te se da cuenta simplemente haciendo tracción del dedo puedes saber si se estabiliza o si no se estabiliza y una vez tienes la fractura reducida hay que montar el sistema de todos los que tengas a tu mano sean más sencillos más rápidos y el más sencillo y más rápido suelen ser las agujas con ellas intentamos colocar en una posición en la cual cuando yo las estire o las las atarde vaya a provocar compresión o distracción allá donde quiero que se produzan y eso no se consigue más que por pura física esto es un proceso física de directores que lo que hace es que al final consigue esfuerzo de compresión allá donde donde quiere en principio yo creo que tengo un artículo publicado sobre esto que lo puede llegar porque sería complejo hablar ahora con todo esto pero lo haré llegar perfecto doctor muchas gracias tenemos otra consulta si acompaña con tratamiento de rehabilitación en algún momento hace uso de fisioterapia vale sí cualquier tipo de cirugía que hagamos es para empezar a mover ya si uno hace una cirugía y el paciente no mueve a salir ya del quirófano esta cirugía no la tenemos que haber hecho la rehabilitación la solemos empezar en el mismo momento que sea el paciente del quirófano a partir de ahí evidentemente los fisioterapeutas van a estar al control del paciente le van a estar indicando los servicios pero el propio sistema que no tiene que permitir la mobilización activa precoz si no no hemos escuchado se cortó doctor no no lo escucho perfecto se me cortó a mí entonces no tenemos más preguntas por el momento doctor muchas gracias doctor Juan Carlos pasemos con usted por favor muy bien gracias Luis en nombre de la sociedad boliviana ortopedia y traumatología y de la cirugía de mano por tu excelente conferencia y bueno lo vamos a tener al doctor Luis Gil el día 11 con otra excelente presentación que es presentaciones para seducir al público autor de dos libros Luis sobre el tema y mucha experiencia le recomiendo a todos los colegas de Sudamérica y Latinoamérica que estén presentes porque es muy interesante lo que nos va a presentar Luis en esta oportunidad el día 11 de agosto igual a la quinta hora de Bolivia muchas gracias Luis y a todo el directorio de la sociedad boliviana Omar Rodrigo y y a todos los colegas nacionales y amigos sudamericanos gracias por estar presente y compartir con nosotros muchísimas gracias a todos nosotros y si quieres podemos estar en contacto y me dices exactamente sobre qué quieres que lo enfoque porque hacer presentaciones para seducir al público bueno pues depende de qué público y entonces podríamos enfocarlo de una manera u otra yo me estaba acordando ahora que veo que Omar se ríe estaba acordando una conferencia que quería en Madrid que tú estabas que me llegué a poner para empezar una nariz una nariz de payaso y esto era una reunión de la sociedad española de cirugía topénica y traumatología en la que me atreví pero evidentemente a las cuatro de la tarde después de una una comilona que se habían metido entre pechos y espalda y hablar de las presentaciones pues era un poco fuerte tenía que hablar del impacto de las presentaciones científicas y qué mayor impacto todo el mundo se sacó la cuerda de la nariz y eso es por eso te digo que podemos enfocarlo bien hacia una presentación científica hacia una bueno puede tener muchas aplicaciones lo concretamos a lo largo de esta semana y lo damos el día donde quedamos perfecto Luis muchísimas gracias un fuerte abrazo a todos muchas gracias hasta luego buenas tardes a todos